Recuerdo que años atrás alguien dijo una vez Ten cuidado, el amor duele Tú eras fuerte y yo no, fue un error Mi ilusión fue imprudente, lo olvidé, lo sé Y ahora ya, y no hay nada más que decir Y te sirve para no volver, has ganado y puedes contarme Diles lo que yo sé, grita desde el techo Scribe en el cielo, que este amor ya se fue Diles que eras feliz, y ya no estoy rosa No eres casi casi, pero esto iba a ser imposible Imposible, imposible, imposible Cada más difícil es, la traición no supere Mi confianza y corazón rotos Lo que necesitas es, empezar a convencer Deja ya de prometer, ya salgo Y ahora ya, que no hay nada más que decir Y te sirve para no volver, has ganado y puedes contarme Diles lo que yo sé, grita desde el techo Dile en el cielo, que este amor ya se fue Diles que eras feliz, y ya no estoy rota Diles que eras feliz, y ya no estoy rota Diles que eras feliz, y ya no estoy rota Diles que eras feliz, pero esto iba a ser imposible Imposible, imposible Imposible, imposible 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 Gracias.